estoy grabando esta previa de las bravas cuando acaba de haber gol de de lertora para para gallos estoy grabando esto durante el partido de bravos estoy viendo el partido pero bueno de eso ya ya hablaremos en el post partido no de cómo termine este juego ahorita van en el minuto 32 faltan dos tercios de partido y mientras vamos a ir hablando de las bravas que van a recibir a las cholas de tijuana en el san benito el día de mañana sábado 16 de marzo a las igual 7 de la noche igual que este partido de bravos del día de hoy vamos a hacer previa también o eso espero los invito a pasarse cuando cuando sea el partido para que puedan platicar con conmigo y con la comunidad y mientras bueno vamos a hablar de este de este juego de la jornada 11 del clausura 2024 femenil en donde las bravas van a recibir a un equipo el equipo de las cholas de tijuana en este momento está en doceavo lugar bravas está octavo bravos está octavo lugar con 15 puntos mientras que tijuana está en doceavo lugar con 11 les llevamos cuatro de diferencia a las cholas dicho sea de paso si nos llegaran a ganar se nos pondrían a un punto y evidentemente cualquiera de los equipos que viene por debajo nos podría superar aunque hay que hay que mencionar también que pumas puebla atlas querétaro y el resto de equipos hacia abajo a excepción de cholas tienen más partidos que nosotros concretamente 10 mientras nosotros tenemos pues 9 no y bueno precisamente en ese sentido partimos con ventaja desde el punto de vista de la de la tabla general y debemos seguir en la zona alta luchando por estos puestos principalmente los de león y toluca que son los equipos que tenemos tenemos pues a tiro no tenemos a tigres que es prácticamente el equipo perfecto nueve victorias en nueve partidos después tenemos el escalón de los equipos que llevan veintipocos puntos américa monterrey chivas y pachuca y luego tenemos este pelotón el pelotón de equipos que tienen de 14 o más o bueno quien de 15 a 17 que son estos equipos de aquí y luego tenemos otro pelotón de equipos con 12 y 11 puntos y al final tenemos equipos con menos de 10 puntos que son los equipos pues que prácticamente pues están de relleno la verdad en la liga en este momento no son equipos con bastante bajo nivel no nos enfrentamos un equipo que tiene un rendimiento similar a nosotros evidentemente por las estadísticas vemos que tenemos mejor ofensiva que ellas tres goles más y mejor defensa cuatro goles menos recibidos evidentemente bravas ha hecho un mejor torneo que estas cholas de tijuana unas cholas que vienen de empatar en ceú contra pumas femenil de bastante mérito ese empate vienen de perder con querétaro y vienen de golear al atlas de visitante no atlas que por cierto fue la que le recetó su última derrota como local a bravas 1-3 hace unos días prácticamente a inicios de a inicios de mes hace 12 días y bravas pues vuelve al san benito después de recibir esta dura esta dura derrota en casa no es cierto en el camino fueron a la capital y ganaron en una victoria de bastante mérito en donde el fútbol pues no sobró o sea el equipo no jugó todo lo bien que nos hubiera gustado pero aún así le alcanzó para golear a un débil cruz azul y en ese sentido y en lo que respecta a lo que me espero de las jugadoras que vamos a tener evidentemente la baja de yuki watari tiene bastante bastantes implicaciones no a pesar de que no ha sido titular en muchos de los partidos es un buen revulsivo y cuando juega de titular pues también marca diferencias o a veces no las marca pero pero el simple hecho de ser una futbolista desequilibrante pues te genera que haya superioridades con otras jugadoras yuki watari pues sufrió un esguince de tobillo izquierdo grado 2 y no va a poder estar disponible aún así a pesar de que no esté disponible vamos a poder contar con jasmin cazares que yo creo que ahora sí va a ser titular el partido pasado entró de cambio junto con yuki de hecho y en este partido va a poder ser titular y acompañar a prisca chilufia desde el principio una prisca que viene bastante encendida que viene de anotar un doblete y que puede verse bastante beneficiada por por el ingreso de jasmin cazares al cuadro titular no de resto el equipo yo creo que es bastante compacto y completo que puede competir bastante bien contra estas cholas y llegar de preferencia a los 18 puntos no 18 puntos en 10 partidos que te ayudaría en igualdad de partidos a superar la línea de león cuando estoy viendo que hay una expulsión del querétaro no bueno ahorita ahorita lo veo el tema no las cosas que tiene estar grabando en simultáneo no grabando y viendo el juego pero bueno que de hecho si me estoy distrayendo un poco viendo viendo el partido pero bueno voy a tratar de cerrar esto yo creo que las dirigidas por oscar fernández pueden tener y van a tener de hecho bastantes posibilidades de sumar puntos contra este necaxa contra cholas de llegar bien a este partido contra toluca que yo creo que va a ser un poco más complicado el toluca si es un equipo que está en zona pues en la misma zona que bravas un puntito más lleva de hecho que nosotros pero bueno ahí va a estar el tema no en saber identificar y aprovechar estos rivales no rivales accesibles que no me gusta llamarlos así pero pero bueno es que hay jerarquías y más en la liga femenil en la liga femenil se nota mucho los equipos bien trabajados y los equipos poco trabajados y tijuana es un equipo que va a ser complicado pero que dentro de todo es accesible así que bueno esperamos esperamos que que bravas pueda pueda de verdad conseguir una victoria más que pueda seguir enfilándose a la liguilla femenil y que y que las cosas vayan marchando bien para este equipo un saludo y nos vemos en el post partido de bravos que se va a poner bueno ahora que le sacaron a ortiz el 33 y vamos a ver si bravos puede puede remontar no hasta la próxima